¿Qué pasa con Tino Santander? De una posición diferente de la zona de las comunidades, o por lo menos eso ha dado la impresión. ¿Qué está ocurriendo ahí? Mira, 40 años se ha explotado el petróleo, lo de esto le ha prohibido al Perú caucho, petróleo, biodiversidad, turismo, etc. Entonces los charapas sienten que son peruanos cuando les piden que aporten al país recursos naturales, etc. Y no son peruanos cuando los tratan como si fuesen ciudadanos de segunda. En Caballococha los niños van a estudiar en las escuelas de Colombia. Entonces esto nadie lo sabe, los profesores están en pésimas condiciones, 83% de desnutrición crónica, 18% de ausentismo escolar, 12% que solamente tiene agua y desagua. Entonces las cifras son espantosas. Pero quiero señalar algo con respecto a lo que tú dices. El oficio que le dirige el presidente de la república con la firma de Cateriano a Iberico, cuando el Congreso le envía el autógrafa sobre el tema de la ley para autorizar que Petro Perú pueda explotar, ¿no es cierto? Y puede entrar al negocio de la explotación y explotación de petróleo. El documento tiene 8 páginas más o menos, pero quiero leerles, amigos, parte de la argumentación del gobierno en relación a lo que pasa y cómo ellos se han atendido a Loreto y a la zona. Dicen el punto así, ¿no? Punto 6, ¿no? También se debe resaltar la importancia que tiene para esta gestión, la del presidente Ollantumala, el trabajar por el departamento de Loreto, en donde la inversión pública entre los años 2011 y 2015 asciende a 2.847 millones de soles. Y como producto de los compromisos asumidos por el gobierno, se van a ejecutar 2.082 millones de soles a julio de 2016. Y después venimos trabajando en lo siguiente, dice, implementando internet de banda ancha en Loreto, instalando sistema de electrificación para 37 localidades, mejorando el colegio mariscal R. Benavides y el emblemático Atanasio Jauregui, terminal portuario de Yurimaguas, la Irsa Norte, el aeropuerto de Iquitos, el proyecto de Eurovía Amazónica, el ferro de Iquitos. O sea, te hace una relación de obras que, digamos, contrasta con lo que tú señalas. O sea, aquí se ve un montón de plata, por lo menos en el papel. Bueno, muy bien. ¿Esta es mentira? Yo no sé si es mentira, pero a mí me parece que el gobierno, si está haciendo eso, está muy bien. Y entonces la población de Loreto no percibe que se está haciendo eso, porque las cifras, cuando tú vas a Loreto, lo que tú encuentras es desesperanza, falta de trabajo, etcétera, etcétera. O son proyectos, ¿no? O son ilusiones y no hay nada concreto. Yo no sé si los compañeros del Frente Patriótico, que se reúnen masivamente y salen casi 20.000, 30.000 personas, no tienen razón. Porque en esa protesta, yo he estado con los profesores del sur, dirigentes universitarios, gente de construcción civil y pobladores en general jóvenes. Entonces, que no ven que Loreto progrese, que no ven que se esté haciendo las cosas bien. Y los gobiernos regionales pasan, como dicen los muchachos, pasan piola porque no están involucrados en la solución de los problemas. El gobierno regional de Apurema tampoco está metido en el tema de las bambas. Y si lo está, tiene que ser chino, que no sabe dónde está parado, el viceministro de Minas, que sí, que bueno, si están haciendo asamblea, no están haciendo asamblea, vamos a ver. Lo mismo sucedió en Tía María. La ministra mentía, todos mentían. Además, ¿qué cosa le puedes...? ¿Tú puedes confiar en el presidente del Consejo de Ministros? ¿Alguien en el Perú confía en Cateriano, en Abugatás, en esa bancada esquizofrénica y alucinante que vota contra el presidente? El presidente dice, ah, y ellos dicen Zeta. Además, ¿alguien puede confiar en los congresistas del Perú? Es una cosa que tenemos que ponernos a pensar los peruanos. Entonces, ¿qué tipo de sistema es el que tenemos políticamente en el Perú? ¿Y quiénes nos representan? Y es también un problema del pueblo, del Perú. Entonces, estas cosas que tú dices que ellos están haciendo o no están haciendo, yo no las creo. Es lo que dice el documento, no lo digo yo. Yo leí un documento que manda el presidente cuando corrige lo que ha mandado el autógrafo al Congreso. Dice, como explicación a que estamos trabajando en Loreto y que no vamos a... Acá hay una serie de cosas. No sé si será verdad. Tendría que ir a Loreto. Yo creo que esto se va a solucionar con cosas muy concretas. La gente ya está cansada de firmar actas. No creen en nadie. Ese es un gravísimo problema de democracia. Por eso es que salen interpretaciones tan absurdas como la democracia delegativa del señor Fujimori. Entonces, dice, vota por mí, yo interpreto tu voto y hago un gobierno dictatorial porque tú me has delegado el voto para poner orden. Entonces, esa es la tesis. Eso es muy peligroso. Este llamado al golpismo, este llamado a los militares es muy peligroso en el Perú. No sabemos a dónde nos estamos conduciendo. Es como si se hubiesen puesto de acuerdo dos extremos. El fascismo, ramplón, que está generándose como corriente política y cultural en el Perú. Y los sectores aparentemente radicales y defensores de los pueblos. Y eso no es verdad. Hay en el Perú otra gente, una mayoría silenciosa que trabaja, que lucha, que estudia, que quiere progresar. Los campesinos que quieren ser agricultores y exportadores, que quieren ser proveedores de las minas, etc. Que quieren renegociar las tierras. En Loreto también hay eso. Tú estás hace rato dando vueltas en torno a una idea, que es la idea del golpe de Estado. Sí, claro. Y estás señalando... No, no estoy dando vueltas, sino que estoy viendo cómo se están creando... Escenarios. Escenarios. Perfecto. Pero el escenario que tú estás señalando también tiene algunos actores tras bambalinas. Sí, claro. ¿Tiene Antauro Humala, el hermano del presidente preso, presencia y fuerza para poder mover alguna de estas fuerzas? Sí, porque él tiene un grupo de reservistas que mueven a los etnocaceristas y está tratando, me parece a mí, de generar una agitación. Pero a la vez hay una cosa más grave. El general Givovic, retirado del jefe de comando conjunto militar, ha señalado que se han violado todos los estatutos y los reglamentos de los ascensos de las Fuerzas Armadas para incorporar masivamente en los puestos más importantes a la promoción del presidente de Antauro Humala. ¿Con qué objetivo hacen eso? Bajan a cinco promociones o cuatro promociones. ¿Cuál es el objetivo de poner a la promoción de Ollantumala en los puestos de comando de las Fuerzas Armadas? ¿Alguien ha explicado? Yo creo que, bueno, ¿cuál puede ser? No, pero dilo, pues. Yo creo que puede ser para generar un golpe de Estado, para mantenerse en el poder o cubrir felonías y trapacerías, yo creo eso. No, pues no puede haber otra cosa, porque no se puede violar los estatutos. No lo dice Tino Santander, lo dice el comandante, ex comandante. Así es, ex comandante del ejército. Lo han denunciado todos. ¿Y el Parlamento en qué está? Mira tú el Parlamento. Ya no veamos solamente los conflictos sociales. Mira en qué está el Parlamento. No puede. Incutiendo una reforma electoral que no puede aprobar. No puede, no lo van a hacer. Porque no les conviene y porque no quieren. Y entonces el país está entrando en un caos tal que la gente va a gritar. Queremos orden, por favor. Va a salir aplaudiendo antes a los Fuerzas Araos. Bueno, a ver. Con su partido. Orden. Mira, alguien vio a Sánchez Cerro cuando estaba leía. Alguien vio a Benavides. Alguien vio a Velasco. Alguien vio a Odría. Alguien vio a esos fascistas criollos. ¿Alguien los vio? Nadie los vio. Aparecen como salvadores mesiánicos ante una sociedad que simplemente quiere orden. La gente resalta, se expresa en lo más primitivo, los sentimientos más primitivos de crueldad en esta campaña fascista de Chapa Tuchoro. ¿Por qué hace la gente eso? Porque está cansada de las mentiras de los políticos. Está cansada de la demagogia. Está cansada de la inseguridad. Está cansada de todo eso. Es esa mayoría silenciosa que trabaja y estudia, que se expresa de esa manera. Entonces, son todas estas cosas que también ven los comuneros andinos. Porque ven tremendos camiones que sacan el mineral. Llegan todo esto simbólico. Todos estos símbolos de poder microlocal y pequeños. Que llegan funcionarios en camionetas y que aparecen de otra manera distanciándose de la gente y se llevan las camionetas. Entonces, no solamente se están llevando el dinero, sino que están contaminando el agua. ¿Es posible, Tino, esbozar algún tipo de solución o de principio de solución para esto? ¿Es más, digamos, autoridad? ¿Más policías? ¿Mejor equipados? ¿Eso es? No, pues porque eso es una parte. Eso será una parte. Lo que hay es más democracia. Lo que debemos tener es más democracia. Debemos reglamentar las organizaciones sociales. Los partidos políticos deben funcionar. Se debe cambiar la propiedad del subsuelo en las comunidades donde se hagan proyectos. Hernando, eso no tiene varias ideas al respecto. Bueno, por ahí está. Yo creo que por ahí está. Porque entonces los comuneros van a negociar. Los comuneros en quechua tienen una palabra mágica que suena, le suena a ellos, es como un canto de sirena. Col que huaycay, col que huaycay, plata hermanito. Entonces, lo que quieren los comuneros es plata. ¿Huaycay para qué? Para vivir mejor. Bueno, ellos quieren tener carros, camionetas, ir al cine, vincularse a la globalización con sus peculiaridades culturales. Ellos quieren conectarse al mundo respetando su cultura y sus tradiciones. Eso es lo que quieren los comuneros y lo que quieren los diferentes países que habitan en Perú. Eso es. Muy bien. Tino, muchas gracias por tus reflexiones. A ti. Pero, ¿hay esperanza? Sí, por supuesto que sí. El pueblo del Perú tiene mucha fuerza y coraje, ¿no? Pero simplemente a mí me preocupa este escenario tan contaminado y tan raro, ¿no? Entre que dos fuerzas raras, aparentemente del extremismo radical, entre comillas pongo yo, y de los que gritan que vengan los militares, que salgan los militares, hombres cultos, como mi amigo Fernán Altuve, llaman a los militares a las calles. Eso me parece a mí un gravísimo error. Es omitir y confesar la incapacidad de los demócratas y de los civiles, pedir que salgan las Fuerzas Armadas a las calles y que solucionen todo tipo de conflictos. Eso me parece un gravísimo error en el Perú. Muy bien, Tino. Muchas gracias por tu presencia. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos inmediatamente con Ivón Quiñones de urbanner.pe. Permiso.